y el equipo esta lata bueno acá están reunidos la nominada es monica lee como siempre ya modelo los los reúne a todos para conversarles les dice bueno ahí van a conversar cosas privadas vas como a motivarlos pero no quiero que vengas no porque no quiero que me entreviste yo sé simplemente porque quiero hablar con ellos en privado para que no piensen que es contenido que no es contenido que me entiendes y yo sé que todo el contenido lo deben decir así que si quiero ponerte una equinita no pasa nada en la práctica el que más tiempo en el que más tiempo hacía yo el que más tiempo hacía era yo el más lento y empecé dale 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 tal edad después como a la vuelta a la vuelta 10 ya di que va pero es que no sé porque soy así y este verano es contigo con más opciones de paquetes para disfrutar de datos y minutos ilimitados este todo es mejor por acá veíamos la competencia de los chicos de calle 7 extreme ellos son del área a del reto extreme contra calle 7 ellos son chicos que vienen desde allá del interior y mira lo hicieron muy bien tiene su show sus presentadores todo todo completo jueces falta que tengan en el equipo de streaming también sí o no le falta por aquí viene el señor bloque con la grúa creo que tengo esto apagado germán quiere ir para allá esto creo que lo tengo apagado bueno creo que el rossi no está hablando bueno y pégala la super loto con 99 acuérdense que son más de 100 mil balboas en premios con super 99 de que te conviene te conviene porque están los chicos preparados para lo que va a ser el reto de hecho se están tomando la foto acá los chicos del reto extreme con el equipo escarlata y miren los uniformes se parecen y todo al equipo de los rojos al original dice hay reto extreme oh wow me gusta y el equipo amarillo también me gustan su uniforme también pretesa también pretes y potencia tus pausas con power 8 disponible tu tienda más cercana pausa es power bebida para deportistas se recomienda su consumo luego de actividad física intensa hoy bueno los chicos de verdad que tienen competencias intensas la tarde de hoy estamos viendo llantas van a ser bastantes extremos me dijeron que la última competencia es un poco peligrosa así que puede que los chicos necesitan recargarles un poquito con power 8 porque ya se les recuerdo que a ellos tienen que hacer una pausa y recargar con recargar las energías parte en un rendimiento con power es disponible en la tienda más cercana que tengas pausa es power y bebida para deportistas y se recomienda su consumo luego de actividad física intensa que pasó ya no soy yo igual ayer competí ayer jugué bueno no fueron 5 y ni fueron 7 él sabes qué pasó ayer en el partido de softball era el primer inning y todos pero yo estaba sudando así que hacía calor el clima no estaba normal el clima no está normal corrí en la mañanita fuertemente muerto ahorita mismo no aguanto bueno así es esto este es parte de tu trabajo adivina ya se tomate un power 8 oíste tomate un power 8 y bueno ya con esto qué pasó no ya termine sí y este verano es contigo con más opciones de data para disfrutar de datos minutos limitados este verano contigo todo es mejor y les recuerdo que pueden participar pégale a la super loto 99 participa solamente comprando en el super 99 son más de 100 mil valvos de premios con super 99 de que te conviene te conviene ahora si nos vamos con la señal y abrimos con más aquí en el streaming y que sea no el boqueteo hay variedad en kfc para todos ordena tu boquet con siete piezas de pollo tres acompañamientos y tres biscuits por sólo 13 con 99 oye por ahí una claudia tapasco se doblaba el tobillo y un doblón de tobillo es una recaída obviamente porque es el tobillo de ella el que ya tiene lastimado y no es fácil competir recordemos que la temporada fue la temporada 18 claudia tapasco en una etapa verde sobre el tobillo uy y ustedes saben a quién es de todos impacto todo es alto todo es como si yo es como si yo estuviese convirtiendo y me lastimó la rodilla como la tengo ahorita o sea complejo tus sodas de siempre ahora en una nueva presentación busca en tu tienda más cercana a tu sprite coca-cola shope's ginger ale o fresca en su nueva presentación de 250 ml pero eso no es todo lo mejor es su precio a un precio módico de 50 centavos no te quedes sin la tuya entonces ahora claro y me dijeron que la última prueba era bastante compleja y claudia tapasco era una de las fichas para ir en el equipo amarillo ahora ya está lastimada obviamente ella no va a poder saltar de hecho vamos a ver si conseguimos hablar con ella a ver cómo tiene ese tobillo disculpe el señor bloque vamos a ver si ella está acá en la enfermería acá está poniéndose hielo obviamente para dormir el área sí claro está inflamado de un doblón de tobillo no es relajo amiga y el que tienes ya resentido y el mismo tobillo de tapa verde sí que y en qué parte fue la estructura la jaula infernal en cualquier ya están leyendo de la jaula para meterme a la ratonera ya para tocar campo pero bueno a cuidarse eso a recuperarse porque sabes aquí todo impacto no solamente eso sea la recuperación yo la puedo hacer lo que me molesta es tener que para los entrenamientos ahorita porque me sentía eso lo conversamos hace un momento que la siento muy bien físicamente que te puede buscar otro método para que el aire la oxigenación sea tu rendimiento no baje mientras te estás cuidando eso hay otros métodos nadar sabes que nadar ayuda muchísimo en la parte respiratoria y también agarras condiciones a verlo por ahí hasta que ya baja un poco esa inflamación que es verdad sólo conversamos hace un poco si sólo conversamos hace un poco con ella hombre que se sentía en su pit por decirlo así ya sabía acostumbrado a lo que era calle 7 y ahora pasa esto y boquetear saborear disfrutar gozar todo se puede cuando hay kfc ordena por la kfc app y boquete ahora si nos vamos entonces no todavía porque bueno mientras los chicos se preparan para lo que va a ser la última competencia todas tus sodas de siempre ahora en una nueva presentación busca en tu tienda más cercana a tu spray coca cola chuepes o gingirel a en su nueva presentación de 250 miligramos pero eso no es todo lo mejor es un módico precio de 50 centavos así que no te quedes sin la tuya y ahora si estamos preparados la última competencia como me dijeron era como tipo un infinito en unos tubos es de mucho impacto así que posiblemente claudia tapasco no puede ir en esta competencia y se haya que cambiar lo que son las alineaciones vamos a ver qué pasa lo cierto es que ya venimos con la señal llévatelo germán y amet y bueno señoras y señores el equipo escarlata se lleva la tarde y nominan a claudia tapasco se ha formado un pleque pleque aquí bueno vemos la cara del equipo amarillo todos están como golpeados lastimados agotados ellos están cansados cocoli la fue a acompañar a ya claudia como sentista claudia estaba molesta no claro quién no está molesto el más ya no está molesta por la nominación más bien también a mí no me parece por la nominación si está lesionado por la nominación no es a mí a mí tampoco no me causa molestias como como porque pues de hoy a claudia le iba bien en las tres pruebas y va a las tres pruebas de hoy y bien y le pasa eso hablábamos hoy también es como que ese es el tobillo que ella ya tiene ese es el tobillo de ella que ya se ha esguinzado anteriormente entonces error de ella el no cuidárselo el no ponerse una venda una tobillera con presión pero bueno nadie quiere lesionarse y entonces la nominan también eso le cae como un balde agua fría nosotros también el equipo hoy si te voy a ser sincero de mí la gran mayo todo en verdad estamos calzado bien se les nota sado no no cabizbajo ni cansado de mí porque el lunes sí 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 físicamente y obviamente mentalmente también el lunes y ayer la tercera competencia fueron fuertes y le metimos duro y los muchachos y me lo me lo dijeron hoy chuso y estamos como y yo los entendí no tengo nada que reprocharle lo hicieron excelentemente bien mañana bueno hoy pensando y ha entrenado y deberíamos todo eso descansar y ahí sabes de mí que el descanso es parte del entreno y donde no descanse yo estoy en un modo que quiero acostarme ayer después aquí para el juego también a veces acostar yo y si no voy a entrenar yo y si me voy a acostar a dormir relajable porque de verdad se necesita así que voy a hablar con ellos y decirles claro que el equipo descanse déjame agarrar por acá mi teléfono y vamos con el equipo rojo porque mira todos también están lastimados ellos están golpeados se están poniendo vialito y es como en la misma área que pasó como así hoy esto se golpeaban en la misma en el mismo lado o sea todos todos se golpeaban mira mira hey hay lupita cinturita te duele querido no sé no sé si fue que me golpeé o porque antes de la competencia yo me yo pedí rigar porque para echarme los muslos pues porque lo he sentido cargado sabes que estoy entrenando ahora me entiendes ay lupita entonces estoy entrenando y entrenando ahora entonces sabes tu cuerpo se siente cargado entonces no sé me dolía esta parte de de la pierna pero por 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 tensión pues entonces no sé si fue que me golpeé o es que me duele porque no sé no sé ay lupita un extraño pero el otro que también está es molla que se pone hielo ahí te duele la pompe amigo que pasó estás cogido también te duele no esto no es hielo que estoy haciendo nalga en el gimnasio que nalga es que eso no tú no tienes nada ahí eso es un bulto se la base mira no me golpeen en la práctica y me golpeó otra vez con el tubo cuando me lanzaba caía las rodilleras explícame en esta rodillera estoy cansado no puedo más ahí voy en las rodilleras oye bueno por acá las chicas también hicieron un excelente trabajo rosmaris rapidísima sol también paola también mira hoy se le da hoy no recuerdo qué verga sol sol es una máquina para que sepa sol es bien arriesgada es rápida súper rápida y exclusiva mi pelota es que ella es arriesgada es rápida de ellas paola también esto que ahí la mantuvimos obviamente al principio como que unos segunditos pero ahí está el trabajo de la resistencia y pues ahí se le dieron los resultados a paola en esta prueba de que si soria es muy rápida y todo pero aquí aguante y bueno eso fue lo que nos ayudó a mí también que me recortaba y que él y siempre de ida pero de regreso tratar de mantenerla me costaba bastante esa prueba me daba mucho miedo a los hombros claro el tema pasa que la técnica era apoyar la mano para irte una vez y mi mano apoyó el derecho entonces me da miedo apoyarme caía ahí en la práctica si había gente que se le iba la mano en verdad te soy sincero yo creo que nosotros éramos más malos te lo juro en la prueba yo era malo moya estaba conmigo dimas estaba conmigo y delana yo veo que dimas saca ventaja delana moya lo mantiene ahí delana yo mantengo gustaviño gustaviño era rapidísimo fue el aguante fue el aguante fue bastante rápido tú sabes que a mí me da risa es algo como que pienso porque en estos días estaban y hablando con con facu diciendo que no que moya es el peor competidor de calle 7 todo esto te da aquí como en el entonces ahorita él va conmigo y obviamente eso no lo ve la gente y él se para siempre se para uff ya viene lo que te voy a sacar uff sabes de soberbia tratando entonces yo digo que se sentirá ser un campeón y que el más malo de calle 7 te mantenga raya o sea no entiendo esa lógica no la entiendo no que según un niño en estos días está hablando que yo soy el competidor más malo de calle 7 entonces que se sentirá ser un campeón y que el competidor más malo te mantenga raya o sea no sé pues no no es una lógica como rara yo siempre voy a decir algo ellos no saben y moya creo que no se da cuenta de eso todavía pero en lo personal en lo personal nunca ha estado en la posición de de ser de ser como un competidor que me cueste mucho y tener que mejorando pero espérate no 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 yo siempre se lo he conversado pero te digo algo no hay nada mejor que competir desde la del desde tener cero expectativas o sea desde ser como dice niño el competidor más malo de calle 7 y estar ahí él no tiene nada que perder si es como la gente dice si él se lo propone él no tiene nada que perder niño tiene una presión de ser campeón yo tengo una presión de ser campeón todos tenemos presiones ciertamente él tiene una presión pero con él de ese mejor él nosotros ya hemos tocado lo máximo en el campo de batalla me explico lo que te quiero decir siendo campeón él tiene una presión con él entonces si tú la analizas y te pones a pensar qué mejor manera es como con la competencia no hay nada mejor que competir de atrás para adelante cuando van con ventaja y tú sales atrás tú vas con cero presión a recortar a cuando tú vas adelante compite tú yendo primero y que venga alguien atrás el que va atrás tiene menos presión y tiene más ganas de alcanzarte siempre ha sido así de mí esto totalmente un consejo totalmente ahí tienes toda la razón el tema es que tú no eres soberbio como el señor que quiere a veces a veces que bueno a veces se la tira pero pero él quiere menospreciar a todo el mundo a él quiere ser soberbio a eso es lo que voy es a la soberbia de mí a veces este eso el talento tiene un tope señores entonces para que ser soberbio para caerle mal a toda la gente aquí para qué para qué pero soy muy rápida amiga querida muy bien fue como todo y ahora sí ya ya llegaste pero en una en una oye pero es que malen fue muy dura entonces yo me quedé pero ahí me recuperé otra vez pero qué rico qué rico se siente con marlene porque uno que te exige que ya es más rápido y compitiendo así vas por buen camino y yo no sé yo voy acá con el equipo amarillo porque saben hay comida y yo voy a ver qué veo por ahí hola cómo están todo bien todo bien amiga acá y miren es que están comiendo claro hay que poquetear señoras y señores y sobre algo por ahí para mí la comida de mi mamá estaba el hambredo tres días no habías almorzado y almorzado amigas estábamos debil todo y mira de mí me resolvió muy bien por ahí no les quedó un pasillo algo así para boquetear algo saborear y disfrutar con kfc o muchas gracias ella se llama dikely el bryan wow yo estoy aquí boqueteando estamos todos boqueteando excelente yo estoy aquí boqueteando hasta antes germán tú quieres todo esto va a llevar pues siempre me gusta comer pollito con pan el poquito con carlita está bueno está bueno y ahora sí con esto entonces despedimos acá el streaming de calle 7 panamá hoy es miércoles carlita tiene juego gracias a la gente si la gente del reto extreme que están por acá acá se están despidiendo miren los uniformes excelente que por allá a competir me gusta eso excelente carlita va a jugar por acá a fútbol espero que mis implementos te traigan la suerte hoy va a jugar en short por primera vez carlita carlita no juega en short carlita juega en jeans en líquera en leggings entonces me escribe hoy disque tenis no tendrás un short por ahí que me prestes y como buena amiga que soy fui a buscárselo para darle la suerte hoy espero no salarte voy a jugar en short chuchón hoy carlita jajaja el un short chuchú dale voy a buscárselo ahora sí cerramos entonces el streaming señoras y señores nos vemos mañana con muchísimo más desde aquí el campo de batalla de calle 7 panamá llévatelo germán y amén vamos a ver